Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Voy al SMAC, Servicio, Mediación, Arbitraje y Conciliación. Tengo un par de actos, uno de ellos por suspensión de empleo y sueldo. Ya os adelanto que no voy a conciliar nada porque hace tan solo una semana la empresa impuso esa sanción a mi clienta y sería insólito que la retiras en tan poco tiempo. No obstante, como el acto es obligatorio voy a pasarlo y luego os hablo sobre suspensiones de empleo y sueldo en las empresas. Hola de nuevo, ya estoy en el despacho y efectivamente no ha habido acuerdo. ¿Qué empresa impone una sanción a una trabajadora y 15 días después en el acto de conciliación viene y dice sí, perdón, me he equivocado, ahora la retiro y aquí no ha pasado nada, pues ninguna. Lo habitual es que si una empresa impone una sanción mantenga esa postura hasta el final o hasta fechas próximas al juicio. No quita que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa, pero lo habitual es que si se impone una sanción no se retire fácilmente. No obstante, esto también tiene un trasfondo, hay un conflicto laboral previo y ya interpuse algunas reclamaciones. Esto parece que se ha hecho más como represalia o con ánimo de acumular sanciones para finalmente despidar a trabajadora. Bueno, ya veremos qué pasa. Estoy tratando de la mejor manera posible este conflicto y espero solventarlo también de la mejor manera posible. En relación a las suspensiones de empleo y sueldo, son un tipo de sanción disciplinaria que se puede imponer a un trabajador cuando ha cometido una falta disciplinaria. Los convenios colectivos regulan el catálogo de faltas disciplinarias que puede cometer un trabajador, así como su gravedad, se clasifican en leves, graves y muy graves, y también regulan el régimen sancionador, es decir, las sanciones que se pueden aplicar por cada falta disciplinaria. Es importante que la empresa gradúe correctamente las sanciones que impone al trabajador. No es de recibo que por una falta leve, como por ejemplo dos faltas de puntualidad 15 minutos, en el plazo de un mes la empresa imponga una suspensión de empleo y sueldo de 60 días al trabajador. Sería una sanción desproporcionada y perfectamente impugnable y con toda probabilidad el juzgado o el juez terminaría por revocar total o tal vez parcialmente esa sanción disciplinaria por desproporcionada. En efecto, si el trabajador no está de acuerdo con la sanción que le ha impuesto la empresa porque considera que los hechos que se le atribuyen no son ciertos o porque considera que aún siendo ciertos esos hechos la sanción que se le ha impuesto es desproporcionada, es demasiado elevada para la gravedad de la falta disciplinaria que ha cometido. Puede impugnar la misma en los juzgados de lo social. Es obligatorio primero intentar una conciliación en el SMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, como ha hecho yo hoy. Se presenta una papeleta y, si no es posible llegar a un acuerdo con la empresa, se sigue el proceso en la guía judicial. Los juzgados no consideran prioritarios los juicios de impugnación de sanciones disciplinarias y los señalamientos, al menos aquí en Castellón, no tardan menos de un año. Por lo tanto, cuando se celebra el juicio, el trabajador ya ha cumplido hace mucho con la suspensión de empleo y sueldo que le ha impuesto la empresa y, en caso de que la sentencia le resulte favorable y revoque total o parcialmente la sanción que la empresa ha impuesto al trabajador, ésta tendrá que devolverle el salario por los días que ha estado suspendido indebidamente de empleo y sueldo y tendrá que cotizar a la seguridad social porque, efectivamente, durante las suspensiones de empleo y sueldo no se cotiza a la seguridad social. La sentencia puede o bien reafirmar la sanción disciplinaria o bien revocarla total o parcialmente. Se revocaría totalmente cuando se considere que los hechos que ha cometido el trabajador o no son ciertos o no constituyen una falta disciplinaria y se revocaría parcialmente cuando se considere que los hechos que se atribuyen al trabajador son ciertos pero no de suficiente gravedad como para justificar la sanción que ha impuesto la empresa. Por lo tanto, el juez podría rebajarla. Las suspensiones de empleo y sueldo, que pueden tener una duración de entre 3 y 60 días, por regla general, 3 sería mínimo 60 al máximo, llevan aparejada la suspensión tanto de empleo como de sueldo. Es ilegal que la empresa suspenda únicamente de sueldo y obliga al trabajador a continuar prestando servicios. El trabajador no debe trabajar durante el tiempo de suspensión de empleo y sueldo. Por lo contrario, sería como una sanción económica. Obligarían al trabajador a cumplir con su jornada laboral, pero no le pagarían el salario. Vale, pues con esto voy a despedirme. No sé si he comentado todo lo que quería comentar porque ha entrado mi compañero de despacho que venía del juzgado y nos hemos puesto a hablar y ha perdido el hilo del vídeo. No obstante, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis plantearla a través del buzón de consultas de la laboroteca. Yo por el momento me despido. Más adelante ya haré un vídeo sobre suspensiones de empleo y sueldo para complementar toda esta información. Espero que os haya gustado, espero que os hayan servido mis consejos. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal en YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¿Qué tal? ¿Aquí estás? ¿Estás bien? Sí, he hecho un vídeo para mi canal de YouTube, ya sabes que yo tengo un canal. ¿Un vídeo? ¿Quieres o no? O sea, he visto eso y lo comentó Rebeca y tú también, pero que no te he visto nunca bien. Pues si quieres entrar, se llama la laboroteca. Yo ahí me grabo y mira, antes hacía... Gracias.